Seguirán de Notifarándola, bienvenidos una vez más a tu canal de entretenimiento y mucha atención porque el cantante Jason Jiménez, turistas en Canadá, le rechazaron serenata. Acá te contamos cómo fue esta situación, quédate hasta el final. El intérprete de música popular estuvo de gira por este país. Jason Jiménez es uno de los cantantes más reconocidos en el género popular, por lo que muchos de sus seguidores anhelan estar en presentaciones para disfrutar en vivo de todo su repertorio. Sin embargo, en Canadá el cantante tuvo un momento muy particular. Jiménez estuvo de gira por el país norteamericano y aprovechó para conocer algunos sitios turísticos de esta nación, como las cataratas del Niérgara. Mientras estaba en este paraje turístico, Jason abordó a unos turistas con sus músicos y les ofreció una serenata. La respuesta de los transeúntes fue inesperada, pues rechazaron el amable gesto del cantante colombiano. La mujer comentó que no le gustaban las serenatas y su acompañante solo sonrió y con un gesto también rechazó la oferta de Jiménez. A pesar de la negativa, Jason y sus guitarristas comenzaron a interpretar el bolero Triunfamos, que hizo muy famoso al trío Los Panchos, un tema muy solicitado en las serenatas. Al que no quiere sopa, se le dan dos tazas. ¿Ustedes también me rechazarían la serenata? Escribió Jason Jiménez en la publicación de su cuenta de TikTok, que tiene un poco más de 494 mil seguidores. Además, el video de la serenata a los turistas en Canadá tiene cerca de 1.6 billones de reproducciones. Jason Jiménez cada día me convence más. La persona tan bonita que eres me encanta. Yo no lo rechazo nada. Qué lindo, Jason. Yo no despreciaría una serenata tuya. Fueron algunos de los comentarios en la publicación. Así es el enojoso avión privado que cumplió el cantante. La vida del artista Jason Jiménez es un ejemplo de superación para muchos. El exponente del género de despecho empezó a construir su carrera desde un ambiente popular, por lo hay que quienes se identifican con el intérprete de aventurero. En varias declaraciones Jiménez ha dicho que antes de ser reconocido en la industria musical, trabajó como cotero en corabastos y ahorraba para poder grabar en un estudio. Sin embargo, su talento traspasó las fronteras y hoy en día es uno de los cantantes con más trayectoria. El artista de Ya No Mi Amor acumula millones de seguidores en redes sociales y tiene grandes cantidades de visualizaciones en YouTube. Pero más allá de eso, con el pasar de los años Jason ha logrado acumular fortunas que le han permitido tener criaderos de caballos, mejorar su estilo de vida y entre sus últimas adquisiciones se encuentra un avión privado. Artistas colombianos de tala mundial como la estrella paisa Karol G. tiene su propio medio aéreo para transportarse en sus giras. En efecto, un avión no es barato y su mantenimiento también demanda una buena suma de dinero, algo que el artista caldense nunca pensó tener. Por medio de un vídeo subido a las plataformas digitales mientras está sentado en un avión, Jiménez confesó que por sus pensamientos nunca estuvo presente tener un medio de transporte aéreo. De hecho, se escucha que alguien le pregunta, ¿entonces qué era lo que el intérprete popular más anhelaba? El cantante reveló que en sus metas estaba una moto de té, porque todos sus compañeros tenían una. Nunca tuve una moto en adolescencia y la primera que tuve fue cuando ya era grande. Luego de esto, en varias historias de Instagram, donde el artista tiene más de 4 millones de seguidores, se puede observar el interior de su nueva adquisición. Incluso en la caja de preguntas, un cibernauta le interrogó. ¿Es cierto que ya se compró el avión tigre? El también compositor respondió, gracias a Dios sí. En las piezas visuales, mientras habla, también es posible leer el agradecimiento de Jason Jiménez para todas las personas que lo han apoyado. Los quiero mucho, gracias por todo su cariño, escribió el cantante en Instagram. ¿Qué dices tú? ¿Rechazarías una serenata directamente del cantante Jason Jiménez? Así como nos hicieron estos turistas en Canadá. Suscríbete al mismo el canal si aún no lo has hecho, toca la campanita y YouTube te notificará en los nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme en la farándula colombiana. Dale like y comparte.